Puedo escribir en un papel Los pensamientos de el beso aquel Analizándolo bien No existen letras, sílabas, palabras que describan este arder Que describan este arder Aunque tema en no ser El único dueño de tus besos Sueño con ser el guardián de tus sentimientos Siendo como un perro Esperando que lancen los huesos Sigo salivando por un beso Una boca que me pierde en un mundo de tentación Y sin mucho pensarlo Inicia la función Una boca que me pierde en un mundo de tentación Y sin mucho pensarlo Inicia la función Oh 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 No sé vista de dolor, o escribirte una canción Siento un disparo de memoria cuando escuches la guitarra con mi voz La guitarra con mi voz Todos somos mundos distintos en este gran universo de conciencias Y yo temo en volver a caer preso en tu planeta Siendo como un perro, esperando que lancen los huesos Sigo salivando por un beso Una boca que me pierde en un mundo de tentación Y sin mucho pensarlo, inicia la función Una boca que me pierde en un mundo de tentación Y sin mucho pensarlo, inicia la función Oh 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 ¡Gracias! ¡Gracias!